El señor Celorio nos trae a debate una iniciativa de impulso a la política de cooperación para el desarrollo de la Diputación Federal de Álava, en la que nos propone fundamentalmente un incremento de la dotación presupuestaria que destinamos a estas políticas y que incluye también algunas consideraciones con respecto a los criterios de priorización de las actuaciones que en ellas se contemplan. Como sabe usted, señor Celorio, la recuperación de las partidas de presupuesto foral dirigidas a cooperación, recortadas durante los años de la crisis económica, es uno de los objetivos estratégicos comprometidos en el plan estratégico de la legislatura por el actual Gobierno foral. Una estrategia que nace de una convicción y de un compromiso político de los partidos que conformamos el Gobierno foral, pero que no me cabe duda que compartirán el conjunto de los grupos aquí representados y también usted, de superar un contexto de crisis, un contexto de recorte del gasto y la inversión pública y también de la inversión en solidaridad que nos ha ahogado a todos y que nos ha acercado a un escenario muy peligroso de solidaridad hasta las fechas actuales. Se trata, como digo, de abrir una nueva etapa, una nueva etapa para la recuperación de las políticas públicas desde nuestras instituciones locales, una nueva etapa para restaurar lo que en Álava y para sus principales instituciones, el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava, ha sido siempre una señal de identidad, que son las políticas de cooperación y solidaridad. En ese objetivo que le decía del Plano Estratégico se definen las siguientes líneas de trabajo. En primer lugar, la incorporación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas al conjunto de las políticas públicas impulsadas por la Diputación Foral de Álava. En segundo lugar, la transversalización de las políticas de solidaridad y cooperación entre los diferentes departamentos y ámbitos de actuación de la Diputación Foral. En tercer lugar, la promoción y el impulso de proyectos específicos de cooperación al desarrollo y la respuesta a las crisis humanitarias y a las situaciones de emergencia. En cuarto lugar, la participación de la Diputación Foral de Álava en la Comisión Interinstitucional de la Agencia Alaska de Cooperación y la participación en coordinación y en colaboración con el conjunto de las instituciones y estamentos implicados. Y en quinto lugar, el desarrollo de procesos de evaluación y seguimiento de los programas que se financian, que se ponen en marcha, que se apoyan por parte de la Diputación. Todo este compromiso se clarifica y se planifica en el documento SCUTIC, que es el resultado del proceso de planificación de la política pública de solidaridad y cooperación de la Diputación Foral y que establece las orientaciones básicas que desde el año 2016 se están desarrollando desde la Diputación. Una planificación que ha sido desarrollada con la participación de cerca de una treintena de organizaciones y que cuenta con su aprobación, como pudo comprobar recientemente en la comparecencia de las representantes de la coordinadora de ONGs de Álava y que recoge también algunas de las consideraciones y criterios que usted nos propone en la moción que nos presenta hoy. Recoge la necesidad de trabajar de forma coordinada y participada por la coordinadora de ONGs del territorio como en la necesidad de evaluar y, en su caso, reorientar las actuaciones que en cada momento se estén apoyando. Recoge también o establece la coherencia de las políticas, la necesidad de establecer la coherencia de las políticas de desarrollo como la piedra angular en torno a la que planificar toda la estrategia de las políticas de desarrollo. Recoge la obligación de cumplir con ese objetivo quinto de la Agenda 2030 de atender a la incorporación de la perspectiva de género en todas las iniciativas de cooperación para el empoderamiento de mujeres. Esta, como sabes, señor Florio, es la política de cooperación y solidaridad de la Diputación Foral de Álava. Una política planificada y comprometida, comprometida no solo con la recuperación presupuestaria, la recuperación en el cumplimiento de ese objetivo del 0,7%, sino con el aumento progresivo de los fondos que se destinen por parte de la Diputación a estas políticas. Comprometida también de manera especial con el continente africano, comprometida con, como le decía, con el empoderamiento de las mujeres, planificada y participada con los agentes y coordinada con el conjunto de los agentes y también la coordinadora de ONGs. Este es el resumen, esto es lo que les proponemos nosotros en la enmienda que compartimos o que les presentamos en conjunto con el Partido Nacional de Instabasco, en coherencia, lógicamente, con las políticas con las que nos hemos comprometido en la acción política del Gobierno y en coherencia con los compromisos ahí adquiridos. En este tono nos acercamos al debate que nos proponen, vamos a escuchar también, bueno, pues algunos de los planteamientos que se recogen por parte de otros grupos y en el segundo turno, pues seguro que podremos debatir de cálculos, de porcentajes, de matemáticas y, en fin, el debate que parece ser o que presumiblemente va a ser el que nos lleven esta mañana.